¡Muy buenas cazadores y cancerveros de Laberno! Bienvenidos a un nuevo episodio de Pixar, en el cual vamos a intentar adoptar a un Philhunter. Vamos a ver si se deja. Bueno, pues me he acercado a las tierras malditas, a Doomlands, que es donde suele estar el Philhunter, y tengo uno localizado, es de nivel bajo, pero como lo que me interesa es tenerlo a toda costa, no me importa que sea nivel bajo. Como veis tenemos la típica jaula trampa de 4 puertas del Beemon. En este caso de madera y piedra, no hacen falta que sean de metal. Para el Golem sí, mejor de metal, porque se las puede cargar. Pero para el Philhunter creo que va a estar ahí. Así que nada, llamo su atención y me lo traigo para la trampa. Con cuidado de que no lo pille por en medio. Vaya, me ha pegado un toque, me ha dejado ciego, pero creo que lo tengo dentro ya. No veo nada. Vale, ahora. Vaya, pues... Me ha dejado ciego, me ha escupido y se va. Así que voy a llamarle la atención otra vez. Con cuidado de que no se di en una pelea con un minotauro de estos, porque... Bueno, porque igual me lo matan y el Tameo, pues... Se va a la porra, ¿no? Vale, pues creo que ahora sí. Ya lo tengo dentro. Sí, ¿no? Sí, bugueado. Qué malo que soy, ¿eh? No ha entrado. Bueno, a la tercera va a la vencida. Venga, venga. Sígueme. Chucho, sígueme. No lo veo. Vale, ahora sí, ¿eh? Ahora está dentro. Que no se salga. Vale, perfecto. Pues tengo un saco de dormir. Voy a poner los que tenga, tres más, por si acaso. Lo ideal es ponerlos separados, porque si ahora me atacase alguien, pues igual se cargaban los tres de golpe. Pero bueno, tres y uno. No creo que vaya a pasar nada. Me armo con flechas mágicas, que es una bestia mágica. Y tranquilamente no me llegan las llamas. Y chino chano. Simplemente intentar esquivar los ataques. Intentar que no nos ataquen desde el exterior. Que hay mucho bicho en el, en las tierras malditas, en el Doomlands. Y asegurarse que no viene nadie. Y paciencia. Veremos cuántas flechas hemos necesitado para este Field Hunter de nivel bajo. No ataca, ¿eh? Intenta escaparse, pero no intenta atacarme. Lo cual ya me viene perfecto. Porque me puedo confiar un poco y no hace falta que esté escondido. Y le puedo dar perfectamente. Bueno, ahora ha hecho un ademán. Vaya, me ha pegado un lapo. Me ha dejado a ciegas. Pero por ahí lo veo más o menos. Me ha pegado algún toque a la puerta también. Me ha bajado un poquillo de salud, pero bueno. Prácticamente nada. No hay problema. Aguantará. El que no, no sé si aguantará soy yo. Otro lapo. A esa no le he dado. A ver si me quiere atacar o intenta escapar. Me parece que se ha tranquilizado un poco. Continuando. Hasta que caiga. No creo que le falte mucho para caer dormido. Porque debo llevar cerca de 50 flechas. Bueno, 50 flechas gastadas, pero no todas acertadas. Mira, pues ya ha caído dormido. Vale. Unas 50 flechas, algo menos, para dormir a este Field Hunter de nivel 14. Pero me ha vuelto a salir el aviso de que no lo puedo tamear porque tengo demasiados bichos tameados. Bueno, tameados en realidad no. Porque voy a ir a base y alguno que tenga tameado lo hago cubo. Pero antes le voy a dejar a ver si tengo carne prime para que se tame rápido. También podría hacer cubo el Argentavis. Esperar a que se tamee. Y cuando esté tameado, hacer cubo el Field Hunter, deshacer de cubo el Argentavis y volver a marcharme. Pero si me pasa algo mientras tengo al Argent hecho cubo, es arriesgado. Porque igual si me matan, no sé, igual lo podría hasta perder. Así que voy a ir a lo seguro. Tal, llego a base en un momento. Voy a intentar conseguir un poco de carne prime. A ver si estos me dan. Seguro que sí. Vale. Mientras no me de piedras, el golem... Bueno, suelen soltar oro, eh. Cuando los matas dan oro en bruto. Pero ahora lo que me interesa es carne prime para dejársela al Field Hunter y acercarme un momento a base. Venga, cae. Venga, cae. Cae de una vez. Qué pesados, eh. Venga, el golem fuera y el Minotauro fuera también. Dime carne prime. Perfecto. A ver qué hay aquí. Minucias. Este otro. Bueno. Vale, pues me aseguro de que no le falte carne. Intentaré estar de vuelta antes de que despierte. Para poder pillar los puntos de experiencia. Porque creo que si estás lejos, los puntos de experiencia al tamear no te cuentan. Hay que estar en un rango, ¿no? Pues cerca del tameo. Así que... Voy a dejar aquí carne de sobra. Que no le falte. El torpor no se va a despertar. No hace falta que le ponga anestesia. A lo mejor es decirlo así. Porque no se va a despertar. Y mientras tanto, me acerco a base un momento. Hago algún bicho cubo. Porque aunque quiera el argen han de pasar varios minutos. Casi cuatro. Pero bueno, va. No creo que me pase nada entre estas cuatro puertas. Lo que voy a hacer... Venga, sí. Voy a convertir al argen en cubo. Me lo voy a guardar en el bolsillo. Cuando esté tameado el Field Hunter. Lo deshago del cubo. Hago cubo al Field Hunter. Y me lo llevo. Para no estar andando y viniendo. Lo voy a hacer así. Vale, pues la prueba ha funcionado. Lo he hecho cubo. Y ya no me sale el aviso en la barra de tameo. Como veis. Ya me deja tamear fácilmente. Entonces, si lo deshago, ¿me vuelve a salir la barra? ¿O no? Sí. Me vuelve a salir. O sea, que tengo que dejarlo hecho cubo. Hasta que esté tameado. Hasta que esté despierto. Así que nada. Lo vuelvo a hacer cubo. Y me espero. A que se tame. Por suerte, no me llena el inventario. Y me deja moverme. Para que en el caso de que... No sé. Pues igual en otro escenario. Me tenga que mover porque me ataca un bicho. Pues poder hacerlo, ¿no? Hay que tener eso en cuenta también. Y ligero de peso. Para las posibles eventualidades. Perfecto. Pues ya tenemos tameado al fail hunter. Nivel bajito. Nivel 14. Vamos a hacer lo de siempre. Ponerlo en pasivo. Y que no nos sigan. Y lo convertimos en bloque. Me lo meto en el bolsillo. Y voy a base. Pues en la seguridad. Nuestra base. Vamos a desplegar el bicho. Y a verlo con detalle. Bastante guapo, la verdad. Está bastante chulo. Un cancerbero, ¿no? Un perro con tres cabezas. Phil hunter. Voy a meterle la silla. La montura. Y vamos a probar. A ver qué tal se defiende. No sé si... Hace de barbacoa también. Podría... Hacer, ¿no? La carne. Le metes carne. Y la cocina. Porque... Fijaos, ¿no? Qué llamarada más chula que hace. Vamos a ver qué tal se defiende. Voy a comer un poquillo de carne. Que estoy a cero. Y vamos a cazar un par de bestias. Con esta bestia. Si no me quedo en la puerta. Aquí, pobres bestezuelas. Condos. Cosillas pequeñas. Pero bueno. Para probar, ya no sirve. A ver si pillo con el fuego. La vista en primera persona es un poco incómoda. Porque no se ve bien. A ver, pobre pachi. Este va a ser el siguiente. Como no se vaya... Va a ser el siguiente. Bueno. Parasaurio de un toque también. Mira, vamos a ver el armadillo. A ver si nos da... La cola de pinchos. Y me puedo fabricar el arma. No estaría mal. Mientras no se haga bola. Y me tenga media hora para matarle. Ya me vale. Ya me conformo. Venga. No te hagas bola. Como se haga bola. Bueno. Bien, bien. Me ha dejado cofre. A ver si hay suerte. Es la cola. O sí. La cola. Con esto me puedo hacer el garrote. Que no lo tenía todavía. Bueno. Pues está bastante chulo el bicho. Como podéis ver. Una mascota bien guapa. La vista en primera persona. Se coge toda la pantalla casi. Pero bueno. En algún momento puntual. Puede estar bien. Bueno. Pues espero que os haya gustado el vídeo. Os sirva de ayuda. La trampa para tramear a Felhunter. Y que sepáis más o menos. Unas 50 flechas mágicas. Para un Felhunter de nivel 14. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!